Aprobamos nosotros la resolución número 1426 que habíamos ya emitido y aprobado en el mes de abril, en donde se amplía el plazo de los vencimientos de los impuestos, tasas y contribuciones que son municipales, entre ellos, por ejemplo, el registro de conducir, que ya estaba vencido pero que ahora va a vencer el 31, todo hasta el 31 de agosto, habilitación de rodado, patente comercial, etc. Es más que nada para dar un mensaje a la ciudadanía de que nosotros estamos poniéndonos también en el lugar del contribuyente. Hay que entender que nosotros como municipio no podemos eliminar algunos impuestos, no podemos tampoco ir en contra de lo que ya está fijo para que sigamos brindando los servicios que son estos ingresos tributarios, pero que hay una tolerancia por parte de las autoridades, también a nivel nacional, sea el jueves aprobado por el Congreso la ampliación del vencimiento de habilitación de rodados y estábamos esperando eso porque no podemos nosotros ampliar si antes no se amplía a nivel nacional. Entonces, las personas que quieran salir y que no hayan pagado todavía su habilitación tienen que saber de que está por la Junta Municipal de Encarnación aprobado para el Distrito de Encarnación y para las rutas nacionales. Pero, si es que circulan en distritos que no han tomado esta decisión, por ejemplo en Gamburetá, ya está vencida la habilitación del rodado, entonces le pueden multar. Eso quiero aclarar, ¿verdad? En Encarnación o en las rutas nacionales está todavía hasta el 31 de agosto permitido circular sin que hayan perforado o renovado su habilitación. Lo mismo con el registro. El registro ya venció a nivel nacional en julio, solamente dentro de Encarnación para los que circulan y son atajados por la Policía Municipal de Tránsito. Si no perforaron ocasionalmente su registro o no renovaron todavía, nuevamente tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Y, por otro lado, también la segunda parte de la resolución que es el pago al contado sin multas hasta el 31 de agosto, perdón, para todos esos tributos que hayan vencido ya, pero que son de años anteriores, por ejemplo. Y también pueden fraccionar hasta el 31 de agosto esos impuestos, tasas o contribuciones que fueron venciendo y que son de periodos anteriores. ¿Cuál sería esto, presidente? Por ejemplo, impuesto inmobiliario, también pueden ser las patentes comerciales o patentes de servicios personales, etc. Es muy importante, entonces, también viendo la economía realmente de la ciudadanía actualmente aquí en la ciudad de Encarnación. ¿Esto ya inmediatamente estarán, al tanto mejor dicho, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito para evitar inconvenientes en este caso? Sí, esto tiene una inmediata aplicación. Nosotros vamos a remitir hoy al Intendente Municipal nuestra resolución. Él tiene que firmar con el Secretario General y ya va a quedar vigente. A menos que vete, no creo, realmente, porque es una cuestión humanitaria y entendible, ¿verdad?, por la situación en la que estamos pasando. Así es que yo le insto a la ciudadanía a que nos deje para última hora, como siempre estamos acostumbrados, que tampoco le reste la importancia a los tributos Yo sé que hay gastos más importantes, a lo mejor, como el pago de agua, luz, la canasta básica, pero acumular todos los tributos y después no poder pagar va a ocasionar un perjuicio. Y también a nosotros nos facilita, ¿verdad?, el poder seguir brindando los servicios al municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!